El capítulo correspondiente a el capítulo 3, ahí estamos iniciando ya, ¿no es cierto? Capítulo 3, de pasarlo un poquito hoy día. Capítulo número 3, ¿ya? Ecuaciones, ecuaciones no lineales. Lineales, ahí están, lineales. Capítulo 3, como siempre, 3.1, introducción. Introducción. Bien, es un nuevo capítulo que tenemos que ir abordando. Y podemos decir lo siguiente, en este capítulo veremos entonces, la introducción, les decía ayer, es un pantallazo de lo que se va a ver, un panorama, un panorama, de lo que se va a ir viendo en este capítulo 3, ¿no? Bueno, estudiaremos, estudiaremos, la solución, la solución de ecuaciones, de las ecuaciones, ecuaciones algebraicas. Mejor así llamaremos, un poquito, cambiaremos esto. Las ecuaciones polinomiales, polinomiales, algebraicas. Y las trascendentales. ¿Ya? Aquí le voy a poner un ejemplo. Las ecuaciones algebraicas son, por ejemplo, de esta forma. Digamos, x al cubo menos px más q igual a cero. Esta es una ecuación algebraica porque tiene grado, miren. Primer, tercer, segundo, tercer grado, el mayor grado, mayor exponente es el grado, ¿verdad? Es una ecuación, ecuación o ecuaciones algebraicas. Algebraicas, ¿ya? Una ecuación de segundo grado, por ejemplo, es una ecuación algebraica. ¿Ya? Así, digamos, así. Esa es una ecuación algebraica. A este conjunto de ecuaciones, así, donde tiene un grado, tiene grado. O sea, tiene, tiene grado. ¿Ya? Entonces, la teoría de ecuaciones ha sido estudiada desde hace muchos años atrás. Y por eso es que ahora lo que estamos haciendo, que sí, vamos a ver quiénes se tocan. Algunos entran muy lentamente, sí. Ya. Sigue entrando la clase. ¿Cuántos están? Apenas 66. Ya, 66. Estas son las ecuaciones algebraicas, jóvenes. Ahora, vamos a ver las ecuaciones trascendentales. Las ecuaciones son de esta forma. Elevado a X más X igual a coseno, coseno de X también puede ser, ¿no? O si no, X más 1, digamos así, al cuadrado. O puede ser seno cuadrado de X menos tangente de X menos o igual a X cuadrado menos 1. Esta es una ecuación trascendental. ¿Ya? También con logaritmo natural de X menos elevado a la raíz de X igual a X. Esta también es la ecuación. Todas estas ecuaciones son ecuaciones trascendentales. Estas son las algebraicas. Y estas son las ecuaciones, 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 trascendentales. A ver, estoy mal, perdón. Quiero error ortográfico, mis disculpas. Las ecuaciones trascendentales. Tres trascendentales. Ahí está. alegremente, es una ecuación de segundo grado, falso. No es de segundo grado. Si no, es una ecuación trascendental. Una ecuación complicada, no lineal. Nada más. Bien. Entonces, aquí decimos un poquito más, te escribimos. En las ecuaciones, en las ecuaciones, ecuaciones, polinomiales, polinomiales, algebraicas, se tiene solución mediante fórmulas, mediante fórmulas, desde el primer grado, hasta el cuarto grado, cuarto grado, ahí está, el cuarto grado, ¿no? Entonces, aquí nos escribo una cosita. Sí. A ver, vamos a seguir haciendo esto. Por ejemplo, a ver. Una ecuación de primera grado es esta. X. A X más B igual a C. ¿Cómo es su solución de esto? Va a ser X igual a B menos, o C menos. Hola, buen día, Danielito. C menos B, y esto partido por A. Ahí está. Esta es la ecuación de primera grado. Esa es la ecuación de primera grado. No sé si es, ¿no? Ahora, una ecuación de segundo grado va a ser AX cuadrado. Ustedes ya han visto en la secundaria. Igual a cero. Aquí implica que tenemos dos soluciones. X sub 1 y X sub 2. La primera será menos B más raíz de B cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto ya saben de memoria porque han hecho en colegio. 2 por A. Acá será menos B menos raíz de B cuadrado menos 4. Hola, A por C. Espero que chiquito, chicos. Dividido entre 2 por A. Ahí está. Y así, ¿no? Entonces, tenemos ecuaciones de tercer grado. AX cubo más BX cuadrado más X más D igual a cero. Aquí van las X sub 1, X sub 2, X sub 3. Y esto podemos averiguar en cualquier librito de álgebra superior. Su fórmula. Que no saben si es de memoria porque no sabemos mucho. Lo mismo de cuarto grado. La ecuación de cuarto grado va a ser AX a la cuarta más BX al cubo más X al cuadrado más DX más E igual a cero. Aquí lo mismo tenemos. Y así, les decía, esta solución puede ser las dos complejas conjugadas y una real, las tres reales, las tres iguales. Acá lo mismo, aquí las cuatro, las dos pueden ser complejas conjugadas, dos reales, o las cuatro pueden ser complejas conjugadas. O las cuatro pueden ser iguales también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son iguales cuando se habla de multiplicidad? Digamos, yo tengo una ecuación X menos 1 a la cuarta igual a cero. Aquí las cuatro soluciones son iguales. A1, A1, A1 y A1. Ah, perdón, aquí es sub 3 y sub 4. Perdón, este es sub 3, sub 4. Aquí está sub 4 igual a 1. Miren, esta es una ecuación de cuarto grado. Si desarrollamos y se satisface para 1 menos 1, 0 a la cuarta es 0. Ahí está. Ejemplo, aquí otro ejemplito. Ejemplo. Y así ponen varios ejemplos, la cúbica, la cuártica. Y hay fórmulas, existen, existen, existen fórmulas. Fórmulas de Cardano, Cardano y Tartaglia, Tartaglia, coma para resolver, resolver las ecuaciones de tercer y cuarto grado. Cuarto grado. La devoción es bastante larga, es un curso con este curso. No, no es más que de un curso donde se hace teoría de ecuaciones. Ahí se puede ver. Entonces, aquí decimos, a partir, a partir de las ecuaciones polinomiales algebraicas de quinto grado, de quinto grado, coma, no se tiene, no se tiene, no se tiene, no se tiene fórmulas para hallar la solución, la solución de sus raíces. De acuerdo, ya no existe. Esto, esto fue demostrado, esto, esto hay que darle mérito a alguien. Demostrado, demostrado, por el joven matemático, joven matemático, matemático, Evaristo, Evaristo, Calois, y Abel. Abel, también fue un curso matemático noruego, que demostró lo mismo, ¿no?, a través de teoremas. Entonces, debido a que no existen fórmulas, sea para quinto, sexto, séptimo grado, tal vez algunas ecuaciones sencillas, de sexto, se puede hacer, como en este caso, ¿no?, de encontrar rápidamente las ecuaciones, las soluciones. Entonces, se recuerda a métodos numéricos, ¿ya? Por lo que, de en fin, entonces, por lo que, que es importante o imperioso el conocimiento de métodos numéricos, métodos numéricos, para resolver ecuaciones polinomiales algebraicas de grado enésimo. ¿Ya? Y también las ecuaciones trascendentales. Las ecuaciones trascendentales. Estas sí ya son más complicadas. Esas son las famosas ecuaciones, ecuaciones no lineales. Ahí está. Bien, entonces, en este capítulo, lo que vamos a ver es, en este capítulo, en este capítulo, veremos, métodos cerrados, y abiertos para resolver cualquier tipo de ecuación no lineal. Ahí está. Bien, entonces, ya estamos nosotros. ¿Cuáles van a ser los métodos cerrados? A ver, vamos a ver acá. Métodos cerrados, métodos cerrados. Dentro de los métodos cerrados, vamos a ver el método de abisección. Vamos a ver la regla falsa. ¿Ya? Déjenme poder ver un poquito el método gráfico. El método gráfico. Voy a poner aquí un asterisco, porque es obvio. Esto ya ustedes mismos han visto usando 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 alguna gráfica, ¿no? Bien. Dentro de los métodos ya, no voy a alcanzar aquí. Métodos, a ver, los métodos abiertos. Punto y coma, métodos abiertos. Dentro de los métodos abiertos, vamos a ver el método del punto fijo. Fijo. ¿Ya? Este método del punto fijo es un método bastante interesante. Tiene, se basa en dos teoremas. El de la existencia y la unicidad de la solución de una ecuación no lineal. Luego veremos el método de la secante. Antes, el método de Newton-Rapson. Rapson. ¿Ya? La secante. Este método de la secante con método de las reglas falsas son parecidas. La una es cerrada y la otra abierta. Vamos a mostrar por qué. Vamos a hacer dibujitos para que se vayan dando cuenta en qué consiste en estos métodos. Y vamos a ver también el método Newton-Rapson para sistemas de ecuaciones no lineales. Newton-Rapson. Newton-Rapson para sistemas para sistemas de ecuaciones no lineales. y eso consiste en nuestro capítulo 3. Hasta ahí vamos a ver todo concediente a los métodos cerrados y los métodos abiertos. ¿Por qué se dice cerrado? Porque estamos metiendo dentro de un intervalo. ¿Ya? Estamos trabajando dentro de un intervalo. no nos salimos de ese intervalo. Entonces vale la pena considerar esos aspectos ¿no? De estos métodos. bien entonces con esto ya nosotros estamos hemos marcado nuestro capítulo 3. ¿Ya? Todo ese capítulo 3 y hasta aquí todo todo lo que se va a hacer todo lo que vamos a resolver y esta parte vamos a resolver ahora y pues esto terminar con esto. Y hasta aquí va a ser prácticamente nuestra primera evolución ¿no? Vamos a ver cómo ahora no es nomás usar cualquier método tenemos que ver también el rango de de precisión el rango de error que se está cometiendo si es muy grande el error entonces mejor usar otro y así sucesivamente ¿de acuerdo? Vamos a usar aquí también programas vamos a usar el Python un lenguaje interesante vamos a usar el MATLAB y son de esos dos ¿no? no estamos y tal vez una planita Excel para agilizar los cálculos la planita Excel nos va a servir nada más para hacer tablitas y acelerar ¿no? el trabajo como hicimos ayer ya se acuerdan hemos interpelado un plano y usamos una planita electrónica y se ha visto rápido así para no estar rogándoles por favor ¿cuántas salen? Dícteme entonces no tenemos siempre la mano en la calculadora bien preguntas de acá ¿preguntas? ¿hay alguna pregunta? ya ya que hay silencio significa están todos ¿no? o es que están vamos a revisar ¿quiénes han venido? creo que a este paso no hay que llamar listo algunos ponen su foto y se van a ver Paola Torrico Orellana Paola Torrico buenos días buenos días Inge buen día Juanca Quispe Miguel Ángel Juanca Quispe buenos días Inge ah ya están está bien chicos una comprobadita si no siempre es bueno Lisbeth Condori Maiso buenos días Ingeniero ya está bien todo está bien ¿no? está entendiendo bien seguiremos todos con la pizarrita vamos a ir a la nueva pizarra entonces antes de todo esto lo que quiero con ustedes es hablarles sobre el teorema fundamental de la ecuación ya vamos a poner aquí con el ojito 2 3.1 3.2 sería ¿no? teorema fundamental el teorema fundamental del álgebra bien este es el teorema fundamental del álgebra ¿qué dice este teorema fundamental del álgebra? todos vamos a decir entre comillitas sea sea p de x ya que pertenece a la clase de x a la clase de x si se dice de grado n un cachito esto no es clase es pertenece al conjunto de los números complejos ¿ya? este es conjunto de los números complejos ponemos aquí para que se acuerde para que no veamos algo desconocido entre paréntesis ponemos pertenece pertenece al conjunto conjunto de números complejos números complejos complejos ¿ya? entonces de grado n de grado n o sea que el grado n es de p de este polinomio ¿ya? coma entonces coma entonces ya entonces p de x tiene n n raíces n raíces ahí está n raíces juntando juntando con su multiplicidad con su multiplicidad ahí está el problema así que me está diciendo acá si yo tengo un polinomio digamos de tercer grado ¿ya? y voy a hacer la rectita este es el eje x este es el eje y el eje y puedo tener un polinomio de esta forma perdón esto es p de x ya este polinomio por ejemplo corta en tres lugares vamos a ver un verdecito aquí hay un punto aquí hay un punto y aquí hay un punto tiene tres soluciones x sub 1 x sub 2 y x sub 3 ah entonces decimos este polinomio debe ser de grado 3 p de x es de grado 3 eso que sigue tiene tres soluciones o sea como dice aquí entonces p de x tiene raíz en este caso tres raíces tres raíces no tres raíces ahí está y así podemos seguir viendo nosotros varias situaciones donde se hace 0 o sea acá decimos p de x es igual a 0 en qué punto se hace 0 ahí están sus tres raíces en x sub 1 coma x sub 2 y x sub 3 si eso sucede eso quiere decir que p de x entonces decimos aquí entonces p de x igual a 0 es de grado es de grado 3 ahí está y así si tenemos 5 raíces 10 raíces 100 raíces su grado será este número que estamos indicando de raíz n igual a 100 en este caso no si fuera bien entonces lo que nosotros vamos a hacer en este curso es calcular primeramente calcular primeramente el objetivo el objetivo del curso es hallar una raíz aproximada no hay nada exacto ustedes saben alguna vez puede ser que haya no siempre coma es decir x asterisco que es que es la aproximación de la de la raíz perdón o sea x va a ser la raíz cuando es su fin ya tras un paréntesis raíz imagínense si la raíz es si la raíz es como infinitos decimales entonces nosotros vamos a troncar en el tercer cuarto decimal entonces no es exacto es aproximar lo que estamos hablando de tal manera de tal manera de tal manera que al reemplazar en p de x esta raíz me de aproximación igual a 0 ¿no? eso es entonces yo tendré que ver cómo puedo hallar esa raíz a partir de de ciertas aproximaciones porque puedo digamos hacer aproximaciones de toda índole puedo usar cualquier método digamos ya sea bisección punto fijo lo que quiera entonces y ya ese teorema es importante puede ser teorema fundamental del álgebra porque este teorema me está diciendo si tu polinomio es de grado n tendrá n raíces no siempre las raíces son reales pueden ser también complejas no es cierto porque hay raíces que están por ahí no corta esa curva en la horizontal pero por acá de ahí está pasando pues que sí que sus raíces son imaginarios bien otro teorema veamos otro teorema importante vamos a ver si podemos nos gusta teorema este teorema es bien conocido se llama el teorema de la existencia y unicidad de la existencia y unicidad teorema de la existencia y la unicidad ¿qué dice este teorema de la existencia y la unicidad? ya sea decimos aquí una ecuación ya se dirá que en una aplicación de un intervalo a los reales estoy dando un intervalo siendo f continua el intervalo y ya coma la ecuación f de x igual a cero tiene 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 si y solamente si una raíz si existe si existe un a menor a b que pertenece al intervalo i tal que f de a por f de b es menor a cero estrictamente menor a cero ¿ya? ahora escuchen eso ¿qué quiere decir esto? vamos a ponerse comillitas acá vamos a colocar comillitas ahí están comillitas nos está diciendo esto jóvenes que a ver vamos a hacer un dibujito más delgado esta vez ya si haremos ya ahora pondremos indicaros con azulito el intervalo a caramba 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 ya a ver rectito de aquí hasta aquí ya ese intervalo que sería así nos siento cerrado ya ese es el intervalo a b y por aquí está pasando la función una función con rojito f entonces yo puedo hacer esto a ver vamos a prolongar esta línea a ver puedo prolongar esta línea también y de ahí me puedo ir a la izquierda ya el guardador y puedo ah no está 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 chueques a ver más rectito paralelo al rizo ese es no que sí ese es ya puedo segmentarla a ver lo segmentaremos así para que se vea mejor ya lo mismo esta otra ahí está entonces si se fijan ustedes aquí está la raíz voy a hacer un puntito acá ahí está x sub r la raíz el valor exacto pero eso nunca vamos a llegar porque vamos a acercarnos así a medida que va avanzando avanzando entonces si ustedes se fijan a tiene la imagen de f de a y aquí b tiene la imagen f de re el signo de f de a es abajo del cero o sea es negativo y el signo de f de a b es positivo entonces el producto de f de a por f de b es estrictamente menor a cero eso que me está diciendo me está diciendo que existe una raíz esto me está asegurando que existe existe una raíz real existe una raíz existe una raíz real real ya aquí me está diciendo que es una raíz pero me está asegurando porque los el intervalo a b me está diciendo que cambia del signo de f de a la imagen de f de b son diferentes signos y eso está haciendo que el producto de ambos sea menor a cero y si es menor a cero es negativo y si es negativo que sí que existe ahora ¿cómo puedo decir que es la única solución? ¿qué puedo decir aquí si es la única solución? el siguiente alguien me dirá ¿por qué este intervalo no lo hacemos más chiquitito? seguimos haciendo crecer aquí también lo estamos trasladando ahí sigue los signos lo mismo mira aquí baja negativo esto sube positivo más por menos da menos para lo más chiquito traeremos cada vez más cerquita y así nos estamos acercando hasta que nos damos cuenta que en ese intervalo más chiquito es la única solución entonces el intervalo de adentro pondremos a prima a segunda b segunda en a segunda y b segunda el signo el producto de f de a segunda por f de b segunda sigue siendo menor a cero por lo que es única si se mantiene esto por lo más cercano que sea hacemos 100 intervalos hasta acercarnos y sigue siendo menor a cero quiere decir que es la única primero no se dice que existe ahora nos estamos asegurando que es la única que no hay otras raíces no que no hay otras raíces bien jóvenes entonces con esto nosotros estamos empezando ya prepararnos como en que consiste los métodos de los métodos de tallar la raíz de una determinada ecuación ahora este teorema es también conocido como el teorema de Bolsán vamos a poner éxito para que ustedes lean algún libro y lo van a decir teorema de Bolsán ¿qué es este teorema de Bolsán? este teorema de Bolsán también se llama teorema de Bolsán que nos dice de la existencia de la unicidad de una raíz en una ecuación ¿ya? perfecto bien con esto entonces ya nosotros podemos entrar a resolver los métodos interesantes veamos los métodos abiertos 3.2 3.3 entonces ah y aquí nos decía está bien 3.3 el método de la bisección de la bisección el método de la bisección bien este método es cerrado ya es cerrado y como es cerrado entonces empieza a partir de un intervalo ¿ya? entonces vamos a ver cómo funciona este método y funciona de la siguiente manera a ver vamos a ver un dibujito les voy a mostrar cómo funciona esto ya esto es facilito vamos a hacer una reglita vamos a hacer un delgadito nos daremos a ver qué tal esto ay que a ver este eje x este chiquito el eje debería ya bien bien digamos que tenemos un intervalo el intervalo es a y b ¿ya? ahí ve la función como siempre está pasando por un puntito que es rojo ahí está eje x eje y bien ¿qué vamos a hacer primero? primera cosa vamos a irnos acercando a este rojo nos está cortando de mitad de mitad miren primero digo voy a dividir el intervalo a b en dos subintervalos ya entonces aquí tengo voy a decir como un niño es el punto medio ¿ya? a eso lo voy a llamar yo x 1 ahora me pregunto este cruce entre ¿qué subintervalo está? de a a x 1 o está de x 1 a b según lo que nosotros vemos acá visualmente decimos que está entre a y x 1 a y x 1 por lo tanto nos olvidamos de este otro subintervalo ¿ya? entonces miren ¿por qué sucede eso? porque si otro prolongo acá una x f de a prolongo esto más y acá x 1 y hacemos esto esto es de f de x ahora f de x f de x a mejor dicho f de a por f de x 1 es menor a 0 porque el producto tiene dos cantidades uno está arriba del 0 y otro abajo del 0 son diferentes signos y el producto va a ser también negativo pero eso no sucede con x 1 y b si de x 1 subo y es este valor y vuelvo a subir hasta acá y hago esto esto es f de b el producto de f de x 1 por f de b no es menor a 0 es mayor a ser positivo entonces si eso sucede si eso sucede decimos entonces no se halla la raíz acá sí acá no se haya la raíz ahí está ¿no? entonces decimos si está en intervalo a x 1 nuevamente saco la mitad ahí con el colorcito a ver azul la mitad es esta ahora nuevamente hago esto va a ser x2 y hago los subintervalos si hago a y x2 está a un solo lado tendrá que ser no está en el intervalo el subintervalo a x2 está entre x2 y x1 si hago x1 x2 y x1 van a estar de signo menor entonces f de x2 por f de x1 es menor a 0 que sí que ahí estamos asegurando la raíz ¿cierto? y así vamos a encontrar hasta más acercarnos ahora como está dentro de este valorcito decimos aquí está x sub 3 ¿y dónde está esta función? está entre f de x2 por f de x3 ese sí va a ser menor a 0 si colocamos entre x3 y x1 no está la curva pasando por ahí entonces por lo tanto no es menor a 0 sino es mayor a 0 y así sucesivamente vamos subdividiendo el intervalo ¿no? hasta más o menos aproximarnos a la raíz con un margen de error digamos puede ser error puede ser 10 a la menos 3 10 a la menos 5 a la menos 7 eso dependrá del que está trabajando bien ¿se ha entendido esto? ¿alguna duda? a ver vamos a arreglar un poquito de ahorita a ver ya entonces haremos un ejercicio aquí ya está el método expuesto ¿no? ya se muestran en qué consiste con un dibujito entonces aquí el algoritmo ¿cómo va a ser el algoritmo? a ver ¿no? cuyo algoritmo será dos puntitos entonces decimos a ver primer paso un un a su a ver a y b ya tenemos ahí a y b ¿no? entonces decimos primero decimos verificamos si f de a por f de b es menos a 0 si no lo fuera entonces está mal ubicado el intervalo tenemos que avanzar un poquito más a la izquierda o fuera a la derecha ¿no? o sea movernos para que nos dé este producto ¿ya? entonces a ver coma se halla ahí la raíz caso contrario ubicar adecuadamente adecuadamente a coma b ahí está primer paso el siguiente dos si nos fijamos a y b nos ha dado este producto muy bien ahora hemos visto que no existe a ver aquí no existe la 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 función roja no está pasando por x1 y b entonces le asignamos valores entonces dividimos decimos aquí dividimos a y b o sea x1 va a ser aquí veamos vamos a ver x1 es igual a a más b entre 2 y decimos si f de x si f de a si f de a por f de x 1 es menor a 0 si es menor a 0 entonces esto implica que x1 es la raíz pero si f de b por f de x 1 no es es mayor a 0 se rechaza ¿no? entonces se rechaza ¿está bien? bien a ver ¿quién me ha escrito ratito? creo que Julio César Ortiz uy 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 necesito llamar una llamada uy ya es 11 a ver ratito ¿qué tipo jóvenes me han llamado desde departamento ya a ver ratito un cachito un cachito un cachito ya están llamando urgente bueno vamos a dejarles a las 10 más de secuencia listo está bien perfecto bien ahora entonces como está en este lugar vamos a poner una tiquadita entonces asignamos ahora A sigue siendo A no hay problema y un cachito B va a ser para nosotros X1 nuevamente ¿ya? en el tercer paso decimos lo mismo F de A por F de B si es menor a 0 excelente en este caso en este caso a ver ¿qué nos ha dado? en el siguiente caso hemos dicho está entre A y X1 en el siguiente X2 y X1 ahora divido X2 X2 va a ser igual a A más a A más B nuevamente esto miren X2 un cachito un cachito ahora vemos X2 va a ser igual a A más B sobre 2 ahora digo F de A por F de X2 ¿qué me da? en la gráfica a ver veamos F de A por X2 no me da no es la paridad que lo necesito son positivos negativos menos por 1 da más no da entonces esto da mayor a 0 no me sirve se rechaza se rechaza entonces ¿cuál será? F de X2 por F de X1 que es B es menor a 0 este sí nuevamente reasignamos ahora A en el cuarto paso caramba esto en el cuarto paso A será igual a X2 y seguimos X3 es igual a A más B entre 2 y decimos verificamos F de X F de A por F de X3 es menor a 0 si es 1 es el otro entonces X3 es X2 X3 ahora X3 y X1 o sea X X2 por eso es A no dijimos A y X3 sí ¿verdad? sí entonces correcto ok el otro sería F de X3 por F de B es mayor a 0 esto se rechaza pues esto está muy bien entonces nuevamente ahora nos vamos al quinto paso quinto paso y ahí asignamos ahora X3 va a ser B B es igual a X3 entonces otra vez X4 es igual a A más B entre 2 y así sucesivamente hasta cumplir con el margen margen de error establecido ¿ya? o sea hasta que tengamos un error digamos igual a 10 a la menos 4 etc etc eso si la diferencia de la raíz se siente menos la raíz anterior o sea si esta diferencia X4 menos X3 es menor que el error ok ahí termina ahí se detiene porque eso va a ser infinito va a seguir a seguir puede llegar hasta por los siglos de los siglos por los siglos nunca debe acabar entonces para que se trunque se acabe tiene que haber un error un margen de error para llegar ser igual o menor a ese margen de error viejos pensaremos a un ejemplito a ver cómo nos va con una nos vea la bisección a ver tengo un ejemplo por aquí para hacerlo rapidito a una cosa más entonces como comentario remarca una remarca es importante entonces decimos decimos el método de la bisección bueno la bisección porque estamos dividiendo en genera una sucesión monótona 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 que converge a a la solución o raíz de la ecuación ven que va a pasar acá lo siguiente va a ser la sucesión ahí está x sub n así con n igual a 1 hasta el infinito esto tiende a la raíz x x asterís entonces voy a acercarme cada vez más pero nunca voy a llegar a la raíz el proceso el proceso el proceso se detiene el proceso se detiene si o cuando dado un error positivo ya cumple con esta situación les decía exacto x sub n menos x sub n menos 1 o sea exacto era x sub 5 menos x sub 4 digamos si eso es menor que el error siendo el error la solución será el último valor ya x sub n ahí podemos y guardaremos listo ahí termina el ejercicio o el procedimiento ahí está bien a ver si está bonito para que uno padezca bien este es asterisco por si acaso este es asterisco ya bien entonces en eso consiste este método es un método de la bisección y se puede ir ahora podemos calcular el número de iteraciones cada iteración tiene también su tamaño no es más de hacer n iteraciones y también el error en función del error ¿no? en función del error se puede estudiar en n iteraciones bien preguntas jóvenes antes de seguir ¿está claro? ya ahí están tocando la puerta cuidao 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 el fuselaje de la máquina pie bien hombres el teléfono es un ejemplo numérico ¿ya? ejemplo numérico ejemplo numérico un cachito bueno aquí nos puede tomar con zambullas ¿eh? ¿qué están haciendo los chicos? ya vamos a hacer un ejemplito que me pueda a ver vamos a ver hasta el error vamos a ver un ejemplo a ver haremos o cimentaremos un problemita a ver mediante el método de la bisección hallar una raíz para la ecuación a ver nos necesitaremos un elevado a x menos x igual a 0 así facilita con un error igual a 10 a la menos 4 ahí está ya con eso nada más aquí más nos pueden decir si suficiente solución bien ¿qué otros que hacer acá? a ver vamos a ver entonces llamemos f de x igual a elevado a x menos x ¿ya? así lo llamamos a ver queremos saber qué intervalo en qué intervalo está esto nos daremos a ver ¿qué altera si decimos está en a ver para x 0 a ver f de 0 va a ser igual a elevado a 0 menos 0 igual a 1 ¿sí? va a cambiar el signo ¿no? a ver otro valorcito para menos 2 digamos pues si le pongo un valor positivo a ver digamos 2 no me va a dar esto va a ser más grande que este otro para un negativo a ver elevado a menos 2 menos menos 2 ¿cuánto es esto? también positivo ¿no? no nos da negativo ¿en qué momento nos da negativo? ¿en qué momento nos da negativo? yo no lo veo a ver ideas f f de menos 5 tampoco nos va a dar todo es positivo a ver otro valor 3 tampoco 100 peor ninguno entonces miren aquí se han dado cuenta no siempre estas ecuaciones se pueden resolver por este método habrá que usar otro método esta ecuación no está tan fácil para resolver con el método que estamos haciendo yo me he inventado ahorita esto ya entonces diremos a ver nos daremos un elevado a x hay que ponerse un cuadradito acá un cuadradito 2 al cuadrado igual te vas a ver x tal vez ponerle un 2 acá ¿no? tal vez un 2 acá y esto al cuadrado ahí si nos puede dar a ver cuadradito aquí un 2 y aquí un 2 ahí si nos va a dar a ver a ver con f de 0 f de 0 es igual a elevado a 0 menos 0 esto es igual a 1 f de 2 elevado al cuadrado menos 2 por 2 al cuadrado ¿cuánto es esto? 8 ahí si nos va a tener negativo ¿cuánto es? la maquinita esta maquinita empezaré ¿cuánto sería? a ver ¿dónde está acá? shift e elevado a 2 cierro paréntesis menos 2 por 2 elevado al cuadrado ajá menos 0.61 ¿no? menos 0.61 ajá ahí está eso quiere decir de que hasta 1 puede ser el 1 o no 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 dado 2 menos 2 no nos da para 0 y 2 para 0 y 2 se cumple con el teorema de Bolsán cumple con el teorema de Bolsán ¿de acuerdo? ya entonces ¿cómo sería esto? a ver tenemos tenemos aquí una rectita así rectito 0 y 2 ahí está ahí está el intervalo ese va a ser nuestro intervalo aquí está el 1 bien este es el eje x y el eje y bien entonces esta función está pasando por algún ladito entonces ¿qué tenemos que hacer? ahora tenemos que decir f de 2 hemos hecho f de 0 por f de de 2 es menor a 0 porque menos por más da menos menor a 0 correcto bien ahora seguimos dividimos entre 2 x sub 1 va a ser igual a 0 más 2 entre 2 esto es igual a 1 justo este puntito ahora nos preguntamos si f de 0 por f de 1 es menor que 0 no ¿verdad? es mayor a 0 entonces era f de 1 por f de ¿cuánto? de 2 ¿cuánto nos da f de 1? nos da positivo entonces nuestro es negativo más por menos da menos y es menor a 0 esto aceptamos y entonces rechazamos y así sucesivamente vamos a seguir a ver por favor ya entonces un poquito más por favor para no perder continuidad en esa parte citaremos x sub 2 va a ser igual a los anteriores 1 más 2 entre 2 esto es 1.5 la pregunta es si f de 1 por f de 1.5 ¿cuánto me da? a ver sus maquinitas x1 x1 y x2 ¿no? x2 ¿no? ¿cuánto es? eso eso menos 1 es positivo f de f de 1.5 1.5 menos 2 por 1.5 al cuadrado negativo correcto está bien esto me da un valor de menos 0.018 entonces menos 0 correcto y así sucesivamente voy haciendo todos los una tablita una tablita que vaya calculando esos valores ¿ya? entonces vamos a seguir haciendo una tablita en la siguiente página yo les cuidado que nos pasemos chicos nos tenemos clases enseguida a ver es las allá tenemos que ver todo bien ya podemos ir a la tablita a ver ¿qué necesitamos? tenemos necesitamos A al medio x y y B ¿de acuerdo? eso necesitamos ahora aquí necesitamos f de A f de A f de A f de x y y f de B ahí ahí está uy perdón ya a ver Primera iteración Primero valía esto cero Cero Esto valía Dos Y esto uno F de A es ¿Cuánto es esto? Esto era uno F de X F de B nos daba Con dos Nos daba negativo ¿No? Cuando vemos signos Vamos acá No se hagan lío No necesitamos Esto que sea más Esto menos Y esto que es Nos da F de X Y así sucesivamente Ya vamos a ver Ya Ahora hemos sacado la mitad Ahora De acuerdo a los signos Que ve de acá Tengo que encontrar A ver ¿Cuánto es F de X F de 1 ¿Cuánto vale? ¿Es positivo o negativo F de X Ahí vamos a hablar Página de atrás Para cero me da uno Negativo Cero Esto es positivo Esto es negativo ¿No? Ahora vamos a Esto F de 1 Por F de 0 De 1 y 2 Entre 1 y 2 Me da F de 1 y F de 2 Negativo Vamos a hablar F de 1 y F de 2 Me da un negativo Esos dos F de Ya Entonces Quiere decir Que F de 1 es positivo Eso Eso Quiere decir Que me digan Estás esperando Gracias Ya Fíjense En esto Ustedes hay que fijarse El producto De F de A Por F De X Y Sigue siendo positivo Entonces No me conviene Voy a tener que elegir Entre estos dos Entre Este Y este Ah Entonces Vengo acá Este X Su fin Ahora lo vuelvo El 1 acá Este se mantiene El 2 acá Saco la mitad 1 más 2 Es 3 La mitad 1.5 Ahora les pregunto F de 1 F de 1 Es positivo F de 2 Es negativo Y este ¿Qué es? Negativo O positivo Es de 1.5 Negativo Negativo Ya Más por menos Sí se puede Negativo Está muy bien Menos por menos La más No nos conviene Nuevamente Este es positivo Que sí que se mantiene Este 1 Este es negativo Que entre 1.5 Lo llevo acá Saco la mitad 2.5 2.5 La mitad 1.25 1.25 Y aquí Es de emplazo Esto es positivo De 1.5 Es negativo Y de 1.25 ¿Cuánto es? Es positivo De 1.25 Sí Ya Ahora estos últimos Veo Este es 1.25 Aquí se viene Ahora este acá Este otro Se mantiene 1.5 Y la media Entre estos dos ¿Cuánto es? Va a ser 1.25 Más 1.5 Eso dividido Entre dos Me va a dar 1.375 1.375 Ahora Voy a reemplazar F de 1.25 Sabemos que era más F de 1.5 Sabemos que era menos Y acá ¿Quién era? Reemplazamos Perdón, perdón Positivo Es positivo Si eso Ya Si es positivo Se viene acá No puede ser más Por más Ni Pues sí Pero puede ser más Por más 15 De signo Este que era 1.375 Se viene ahí Y este que se mantiene Negativo 1.5 Su promedio ¿Cuánto es? 1.375 Más 1.5 Dividido entre dos Eso me da 1.43 1.375 Se te Usando hasta cuatro decimales Ahora Nos reemplazamos De 1.5 es positivo De 1.5 es negativo De esto dale positivo o negativo 1.44375 Positivo Ya Nuevamente Este se viene aquí 1.4375 Este se mantiene Su promedio ¿Cuánto es? Más 1.5 Y entre dos 1.46 875 Positivo Ya Hasta ahí Nos reemplazamos Este es positivo Este se mantiene Negativo Y este ¿Cuánto es? 1.46 Positivo Ya Entre dos Otra vez 1.46 875 1.5 Más 1.5 Dividido entre dos 1.48 1.48 44 Ya ¿Dónde es? Ahí Ahora ¿Cuánto es esto? De este Era Positivo Negativo ¿Esto qué nos da? Negativo Positivo ¿Cuánto da? Sigue siendo positivo Pero más cerca Cero Ya Más cerca Cero Positivo Listo Ahora Vamos a seguir Haciendo esto Con blanquito Unas reglitas Ya ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Aquí Aquí 1.48 44 1.5 Esto es positivo Es negativo ¿Cuánto es el promedio? 1.49 22 22 ¿Cuánto es esto? ¿Costivo o negativo acá? Negativo Muy bien Ya 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 Esto es 2 Esto se mantiene 1.48 44 Ahora Este va a ser 1.49 22 Ya Entro 2 Y Más 28 1.48 83 ¿Cuánto es? ¿Sale positivo o negativo? Negativo Ya Ya Seguimos haciendo 2 Si es positivo Se mantiene 1.48 44 1.48 83 ¿Desde el promedio cuánto es? Gracias Ya A ver Dícteme 1.48 Es positivo Esto 83 Es negativo ¿Cuánto es el ex? Negativo o positivo? ¿Cuánto es? El sol ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es negativo o positivo Esto Es el promedio A ver Positivo Ya ¿Cuánto salió acá? 1.48 44 Más 1.48 83 Divido entre 2 1.48 1.48 1.48 4 Positivo Este viene acá 1.48 64 Y este mantiene Y este mantiene 8.83 Ya ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Ya ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Acuérdense Ya Lo alcanzo a tiempo Positivo Ya Este es 2 1.48 74 1.48 83 1.48 74 Más 1.48 83 Entre 2 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.49 Ya Unito más adelante Este sale Positivo Este sale Negativo A ver A ver 70 Y eso ¿Cuánto es ahora? Positivo Ya Ahora 1.48 79 1.48 83 ¿Cuántos son? 1.48 79 Más 1.48 83 Entre 2 1.48 81 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 ¿Cuánto es? Sale Negativo Ingen Muy bien Entonces 2 1.48 79 1.48 81 ¿Y eso cuánto es el promedio? 1.48 81 Más 1.48 79 9 Dividiendo 2 1.48 8 8 0 Ya 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 Ahí lo dejaremos Aquí Esa es la solución La última Esta Esta Restamos Esta otra Y eso Si es menor Está perfecto 1.48 80 Menos 1.48 Menos 1.48 81 Si es menor De 10 A la menos 4 ¿Cuánto es eso? 1.48 80 Menos 1.48 81 Nos sale esto 0.0 0.0 0.1 1.2 3 Son iguales ¿No? Los unito más Pero ya ahí Salía la solución A ver Un poquito más ¿Cuál? ¿Esto cuánto era? 79 Se mantiene acá Este Un 80 ¿Cómo es así? Ah, no Este mantenía 81 Positivo ¿Y de eso cuánto sale? A ver ¿Qué es lo de esto? Negativo Aquí Aquí negativo Ya 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 Señorita A ver ahí Le vestí Esto más Si ya sale negativo Entonces esto es 1.48 79 Este que está al medio Se viene como 1.48 80 Entre esos dos ¿Cuánto le da? 1.48 79 Más 1.48 80 Y de ahí 2 Última 1.48 1.48 Ahí termina Entonces Esto no Todavía Esto sí 1.48 8 80 Menos 1.48 80 El valor absoluto Es menor a 10 A la menos 4 Y evidente Cero menor a 0.000 0.001 Ok Ahí está bien La solución es La solución Es 1.48 1.48 80 Ahí está Ahí termina Es la última El último Resultadito Listo Ahí termina Todo Bien Jóvenes Entonces Con esto Ya están Ustedes Ya estarían Digamos Prestos Para hacer Los servicios Posteriores Ya Entonces Mañana Vamos a estudiar Un poquito más De esto Y ya entramos Al aire Al meter Las reglas Falsas Y O Falsas Regulio Falsi Regulio Falsi Este Más Este Método También Cerrado Los Estos Cerrados Son Métodos Encajonados No No Puedes Métodos Abiertos Que es Interesante Y Para Cualquier Situación Todos Siebran Con Dibujitos Para Entender Bien Cómo Funcionan Estos Métodos Bien Jóvenes Hace Un Placer Nos Vemos Mañana Adiós Chau Chau